Sin darme cuenta, de todos me alejé Y cuando me sentí mejor, ya no había nadie Las horas pasan y ya no siento, como me lastimo No sé qué estoy haciendo, pero el reloj avanza Y no hay forma de detenerlo Estoy perdido sin los amigos que quiero Todo lo hermoso trae dolor Cuando está y cuando se va Todo lo hermoso trae dolor Cuando está y cuando se va Cuando se va, cuando está ¿Dónde estoy? 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 ¿Dónde estamos? Me miro al espejo en silencio Y poco a poco me pierdo Me miro al espejo en silencio Y poco a poco me pierdo No hay más No tengo ya nada que dar No hay más No hay más Ya no hay nada más